La esencia del tequila la tiene el pueblo y la gente, sea de la raza que sea. Pues a mí, a mí en el regular me gusta más el blanco, porque tiene un sabor más definido agave, pero me gusta, tiene más definido el agave y pues ahora sí que el blanco no miente, ¿no? A mí no, el blanco sí me lo tomo, pero prefiero un añejo por el sabor, el sabor a humo. Me gustan las cosas ahumadas con olor a frutas y me encantan las frutas con sabor a humo. Yo me acuerdo de mis tíos, desde mi papá, no eran botellas, eran bules, como el cargo, eran bules y llenaban ahí, cargaban su tequila. Se cargaban sus bules, irán al trabajo y traían su tequila, máximo un limón, un puño de sal. Así era como se tomaba antes el tequila. Gracias a Dios me tocó a mirarlo, al igual. Nosotros somos gimadores, campesinos gimadores. Se podría decir campesinos gimadores completos, porque nosotros sabemos desde la plantación hasta la culminación del agave. Tenemos que, desde cuidarlo, protegerlo y sacarlo. Ese es nuestro trabajo. Los peligros son muchos. Los peligros como gimador son muchos. Desde el momento que va saliendo uno de su humilde casa, al llegar al predio y hace un accidente, es lo primerito. Estando en el predio, es el que se corte uno. El de que se atraviese uno los dedos con las puntas de los agaves, porque quedan atravesados, a veces se quedan juntos los dos dedos. Entonces, el que te salga una víbora, porque se ha pasado de que está uno gimando y cuando menos piensa ya teniendo las víboras en los pies, víboras de cascabel. Entonces, pues hay muchos riesgos, donde a veces, pues mucha gente, sabemos que se toman una botella de tequila, sabemos que consumen el tequila, pero en realidad la gente muchas veces no sabe ni cómo se cosechó, ni por qué pasaron los gimadores, ni a qué hora se levanta un gimador, ni qué fue lo que pasó con el gimador. La vida es que una botella de tequila esté en tu mesa. Yo quisiera morirme gimando, la verdad. Música Le señala a sus discípulos, a sus discípulos, por eso estoy diciendo, al principio, usted que tiene la confirmación es discípula y discípulo de Cristo. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho cuando celebro la Eucaristía, me gusta mucho cuando confieso, porque diríamos, sé que es Cristo quien perdona los pecados y yo soy su instrumento para que llegue el perdón. El agente de Tequila tiene mucha espiritualidad, se siente todavía la presencia de este gran santo, Santo Toribio Romo. Vio Tequila y dice esta expresión bellísima, Tequila, tú me ofreces una tumba y yo te doy mi corazón. Fue sacrificado. Aquí abajo, ahí está su santuario, en la barranca. Aquí fue muy difícil someter las tribus, eran muy bravas. Sí hay gente supersticiosa, desgraciadamente, sobre todo en ciertas regiones. Pues se habla mucho, por ejemplo, ojalá que no venga a darme de pedradas los de Tonalá, allá por el rumbo de San Pedro, allá por San Martín, allá digamos en Tapalpa, un lugar que se llama Tauco. En fin, no sé, a lo mejor me agarro no así a pedradas, pero se oye, yo creo que no, lo más seguro es que no sea cierto, pero se oye nomás eso. Dios no quiere las brujerías, Dios no quiere eso. Yo ahí llevo trabajando desde 1972. Y de aquí a esta herramienta nosotros le nombramos casanga o machete. Nosotros la usamos para, como cuando andamos en la caña, que hay mucho zacate, para limpiar el zacate. Y como ahorita yo aquí la uso para tumbar la maleza, que viene siendo el tacote, la salvia, todo eso. Ahí en Tala también creo que hay muchos túneles, de cuando los hacendados, ahí en Tala han descubierto que hay muchos túneles y corren hasta casi como un kilómetro de lado a lado del pueblo. Según eso, los hacendados por ahí se transportaban, para que no los vieran acá arriba, pues por las calles y eso, se transportaban por los túneles de un lado a otro. Pues me platicaba mi papá de cuando los hacendados, de cuando los cristeros, que según eso se vendían la gente rica a esconder su dinero aquí a las cuevas o algo así. Mire, aquí lo del problema de los incendios, últimamente tenemos de como cuatro o cinco años para acá, que ha estado muy fuerte eso, año con año se están quemando los cerros. Gracias. 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 Gracias.